Buenas hermanos y hermanas, estoy contando aquí a mis amigos como nos conocimos en Andorra. Ellos nos han remplido de joie, es muy emocionante y nos hemos pasado una excelente soirée. Nada, que ya era hora de nos casar ahí, que lleváis un montón de tiempo juntos, que me tenéis que dar muchos sobrinos, que ya está bien, que se les pasa el arroz, que estéis aquí esperando para cuidarlos todos. Mucho de bonheur, mucho de... yo he estado muy emocionante, muy contenta. Que sean muy felices, que se quieran muchísimo, como se quieren ahora, y solo con el amor que se tienen ahora, vamos, ya va a ser fantástico. Que llevo un pelotazo que no puedo poner. Es que ahora mismo me he quedado en blanco. Yo lo único que les voy a decir es que no tengan prisa, que no tengan niños. Mucho de bonheur a un futuro marido. Juanito y yo somos como hermanos, nos hemos criado desde que nos fallábamos en la alberga, en Melilla, en calzoncillos. Pues yo quiero otro sobrino. Estoy muy contenta de la sorpresa que mi hija me ha hecho y mi género. Mujeres, hombres. Sabrina y Juan. Y mi interés. A ver si tienen hijos ya pronto, que queremos ser tías. Queremos ser padrinas. Padrinas, hemos guiado. Son padrinas, pero de un perro, que se llama Binda. Una gran vida de bonheur. Toda blanca por mucho tiempo. Muchos hijos, espero. Para hacer placer a Francesco y a Catherine. Y bueno, es un buen corazón. Que seas muy feliz y que dure muchos años. Es la pareja más fantástica que he conocido. Todo es en realidad el diálogo. Lo típico de las relaciones. Claro, es que a estas horas, ¿qué quieres? Esto no lo haces antes de... Pero después de... Bueno. 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 Y que somos unas privilegiadas por ser amigos de una pareja tan bonita. Muy bien. Muy bien. Si se te ocurre, eh. Mejor no. Sabrina Juan, plein de gros bisous, plein de bonheur pour votre vie. J'espère qu'ils auront un couple qui durera toute la vie, qu'ils auront plein d'enfants et que tout ira bien pour eux. Al final, ¿qué? Aquí estamos. Juan, siempre seras el hombre de mi vida. No te preocupes. C'est un peu a la rache. La improvisación total. On essaye d'improviser quelque chose. On reviendra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et votre soirée vraiment très bien. Et, franchement, à la deuxième mariage. C'est un jour de nos vies parce qu'ils sont ici. 124 personnes ici, eh, celebrando la infidelité avec l'un pour casarse avec l'autre. Le monde, que c'est ce que vous voulez, et rien, à vivre, que c'est ce que vous voulez. C'est un jour j'étais seul, mais ils ne s'en apparaient tous deux. Et maintenant nous sommes tous completés. Et comme il me semble un peu moins grupe, il se sentait de claire. T'aime bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. después, pero bueno. Bueno, Migue, ¿hablas? Estupendo todo. Juan, Sabrina, acabamos la noche. Rubia cordobesa. ¿Moneno? Medio, medio. Medio castaño o gaditano. Sí. Entablamos conversación. Cataluña-Andalucía-Unido. Os queremos. Nosotros te estimo muy. Te estime. Os estime muy. ¿No, señor? Sí. Al lado. D'acord.